y bueno yo creo que de amenorrea ya más o menos quedan claros los conceptos y ha hablado antes también del síndrome de ovario poliquístico, explícanos un poco qué es esto, si es una patología muy normal y un poco qué consecuencias tiene, cómo podemos reconocerlo y lo mismo curarlo o prevenirlo. Vale, pues bueno el SOP es síndrome de ovario poliquístico que ya de entrada el nombre pues se presta un poquito a confusión y esto es un trastorno muy frecuente como tú bien has dicho y las causas también son muy diversas, de hecho son tan diversas que podríamos decir que cada mujer tiene su propio SOP, vale, con sus características propias, pero bueno para decirlo así en global un 70% de las mujeres que tiene SOP padecen lo que se llama resistencia a la insulina, vale, entonces esto, a ver si lo explico bien para que se me entienda, en realidad el problema del SOP es una alteración metabólica, vale, que afectaría al ovario, vale, o sea no es que el ovario esté mal sino que esta afectación metabólica que se produce un incremento de los niveles de insulina, vale, impactaría en el ovario produciendo un mayor número, o sea mayor cantidad de andrógenos, vale, que son las hormonas entre comillas masculinas y esto es lo que produciría todo el cuadro sintomatológico de la mujer con síndrome de ovario poliquístico, vale, no sé si me he explicado bien porque aquí he liado conceptos que no quería desarrollar mucho, pero bueno, el resumen, trastorno metabólico que afecta al ovario, vale, o sea no es un problema ovárico. ¿Qué síntomas tiene el SOP? Pues mira, hirsutismo, vale, como hemos dicho que es un exceso de hormonas de andrógenos, tendremos el hirsutismo, que es crecimiento del pelo, vale, en zonas donde las mujeres no solemos tener, como es la barba, las patillas, vale, incluso el pecho. Tendríamos signos de alopecia, vale, sobre todo alopecia, pues bueno, como los hombres, ¿no? Caída de pelo aquí en la parte central de la cabeza, podemos tener presencia de acné y muchas veces también hay una reducción de la densidad mamaria, vale, o sea todo lo que sería la forma del hombre, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Es como una mujer con andrógenos, pues ir a tener estos síntomas. También tienden a acumular grasa en lo que es la parte central, ¿vale? Todas estas son síntomas del SOP. No tiene por qué tener todos los síntomas, hay mujeres que no tienen ninguno, o sea que en realidad, por eso te digo que es algo muy particular, pero el 70% de las mujeres, pues tienen, tienen estas características. ¿Cómo se diagnostica el SOP? Pues a ver, para que te diagnostiquen un SOP, hay unos criterios, ¿vale? Que se llaman los criterios de Rotterdam, aunque bueno, hay otros también, en los que mínimo debes de tener presencia de hiperandrogenismo, ¿vale? Que es lo que hemos dicho, ya sea clínico o analítico, o sea mediante una analítica que realmente vean que hay niveles de andrógenos elevados o clínico, que es que realmente, pues a simple vista, pues tengas esto, la alopecia, el irsutismo, que hemos comentado. Más aparte tienes que tener lo que se llama oligomenorrea, ¿vale? Significa que la mayoría de ciclos van a ser anovulatorios, por eso van a ser ciclos largos, ¿vale? De 36, 40, incluso más días, ¿vale? Estas mujeres lo que sucede es que sangran, pero no ovulan, ¿vale? Esto como mínimo. Luego aparte se puede utilizar la ecografía para confirmar si tienes estas dos características que realmente es un síndrome de ovario poliquístico, pero aquí sí que quiero recalcar que la ecografía por sí sola no diagnostica un SOP. Hay millones de mujeres diagnosticadas por SOP mediante ecografía y esto no sería correcto, ¿vale? Porque a lo largo de la fase folicular, depende de en el momento en el que tú hagas la ecografía, va a haber ovarios con apariencia poliquística, que se llama, ¿vale? Entonces, pues realmente el diagnóstico debería de ser, como hemos dicho, o analítico o clínico con el hiperandrogenismo o que tengas trastornos de la menstruación, sobre todo ciclos largos. Vale, resumiéndolo mucho, voy a intentarlo, es que es un trastorno metabólico, generalmente que se relaciona con niveles altos de insulina, que provocan que también se tengan niveles altos de andrógeno, entonces, como el andrógeno es la hormona masculina, los síntomas son en plan que te salga más bello en la barba, calvicie, en general aspectos un poco más de hombre, por así decirlo, y luego para diagnosticarlo, pues tienes que ver eso, que los niveles de andrógeno están altos y también el hecho de la ausencia de ovulación y que existe sangrado y normalmente el ciclo menstrual es más largo y luego ya, pues, la ecografía que has dicho, ¿no? Pero, ¿cómo sabes si estás ovulando o no o si estás sangrando igualmente? Vale, pues bueno, saber cómo se ovula o no, hay unos signos, ¿no?, que se llaman de ovulación, que esto, pues, necesitas un entrenamiento, ¿vale? Lo más fácil sería cogerte un termómetro, ¿vale?, y tomarte la temperatura basal, que se llama, a primera hora de la mañana, ¿vale? Hay aplicaciones en las que tú lo puedes lo puedes hacer o con un papel, como la antigua usanza, si hay un aumento de la temperatura, ¿vale?, y este aumento de temperatura, que suele ser entre 0,3 y 0,5 grados, se mantiene durante toda la fase lútea, en principio estás ovulando, ¿vale? También lo puedes ver mediante el moco cervical, todo esto necesita un entrenamiento, entonces, tampoco me atrevo a decir, mira, si eres regular, lo que digo, si eres regular y no lo más probable es que ovules, ¿vale? Cuando ya empiezas con ciclos largos, ciclos cortos, irritabilidad, cosas así, lo más probable es que haya un problema en la ovulación, entonces, pues bueno, no sé si te he contestado o me he ido por las ramas, como me suele pasar. Al final es algo bastante, que no es tan simple, pero lo de la temperatura y supongo que también que si intentas quedarte embarazada lo vas a tener complicado, ¿no? Claro, bueno, esto ya aquí muchas mujeres, lo que les pasa es que saben que tienen problemas cuando quieren ser madres, entonces, esto es una lástima, porque si tú realmente conoces tu ciclo, aunque no te quieras, aunque no quieras ser madre, ¿no? Si miras más allá de la reproducción, pues realmente tú tienes, vamos, muchísimos datos que te pueden, que te pueden ayudar. Vale, y aparte de todo esto que hablamos de los caracteres masculinos y todo eso, ¿tiene más efectos en tu salud? Por ejemplo, el dolor del que hablábamos antes o el sangrado y la cantidad, ¿en esas cosas también se puede reconocer? Pues el síndrome de ovario poliquístico, una de las cosas que tienes es que las mujeres no suelen tener dolor y, de hecho, los ciclos, como son tan, tan largos, a veces el sangrado también es escaso o puede ser todo lo contrario, ¿vale? Porque piensa que estas mujeres llevan una fase folicular muy larga, ¿vale? Porque realmente no acaban de ovular. Entonces, yo me decantaría bastante más por los síntomas físicos, ¿no? Por lo que ellas además se quejan mucho del acné, pues bueno, la alopecia, los pelos, todo esto que realmente, pues dolor y esto no tienen. De hecho, es que como tampoco tienen ovulación, se ahorran, entre comillas, algunos de estos problemas cuando hay desequilibrio. Es decir, que lo más significativo es lo físico, la infertilidad y que al final también va a tener unos niveles hormonales diferentes a los que tiene una mujer y, como hablábamos antes con la menorrea, es algo necesario pasar por estos ciclos para la salud de una mujer, ¿no? Exactamente. Hay que estar equilibradas, ni más ni menos. Vale. Y lo mismo que decíamos antes, una vez lo detecta, ¿puede curarse y puede recuperar la fertilidad? ¿Y cómo se suele hacer este tratamiento? Bueno, pues lo que se viene dando a nivel médico es la píldora anticonceptiva, ¿vale? Que, bueno, en realidad sí que habría algunos tipos de síndrome de ovario poliquístico en los que sería lo suyo, ¿vale? Porque piensa que siempre que nos estemos privando de nuestras hormonas esto va a tener consecuencias, pero el síndrome de ovario poliquístico reacciona muy bien al cambio de estilo de vida, ¿vale? Por ejemplo, lo que es a nivel de dieta bajar esta resistencia a la insulina, que muchas veces está producida por una mala alimentación, aparte de la genética de cada una. Y, por ejemplo, el tema del ejercicio, ¿vale? En estas mujeres el ejercicio de fuerza, por ejemplo, pues suele ser bastante beneficioso, además que tienen bastante más fuerza por el tema de la testosterona. Y, bueno, pues también se les puede dar medicamentos que regulan los niveles de glucosa, como es la metformina, que también está dando muy buenos resultados. Pero, bueno, este tema la verdad es que lo dejo más a los médicos porque habría que individualizar mucho y yo, pues tampoco soy ninguna experta, ¿no? En esto más allá de los estilos de vida. Sería un tratamiento, al final, similar al de una persona con diabetes, ¿no? Bueno, sí, podríamos decirlo de alguna manera, sí. Vale. Y, bueno, ya hemos hablado sobre las tres patologías, así más o menos, que yo quería hablar. No sé si tú tienes alguna más que veas que es bastante frecuente y que quieras hablar de ella. Bueno, pues la que hemos introducido así medio medio, que es el hiperestrogenismo, ¿no? Que es, bueno, pues las consecuencias son el sangrado abundante, todo esto, y sobre todo porque el exceso de estrógenos lo que produce es una bajada de progesterona. Aunque tú tengas niveles normales de progesterona, si tienes un exceso de estrógenos, aquí va a haber un desequilibrio, porque estas dos hormonas siempre hay que evaluarlas en conjunto, ¿vale? No se pueden evaluar independientemente. Entonces, pues bueno, entraría todo dentro de lo que hemos contado, pero el hiperestrogenismo, pues también es una condición que es muy frecuente. Vale. No vamos a entrar muy a fondo en esto, porque si no nos va a dar el poca ya. No, porque ya lo hemos ido hablando, o sea que... Vale. Okay. Escucha cómo suena. POS IMPOSIBLE VA A LLEGAR YA. NADDIE ME VA A FRENAR. AHORA SOY YO EL QUE SE VA A LEVANTAR. ESCUCHA CÓMO SUENA.